Hola, qué tal, buen día, y estamos presentes en este congreso internacional en su séptima edición, en cual, como integrante del cuerpo académico conformado por mis compañeros, la maestra Yaquilincha Abad Pulanga, el maestro Ángel Suárez Álvarez, el doctor Luis Alberto Rodríguez Rodríguez, y un servidor, Adolfo Ramírez Román, del cual estamos para compartirle una investigación de tipo experimental llevado a cabo en las instalaciones de Metanicim, de empresas de protección anticorrosiva. Y a través de este congreso, pues, también a compartirle información relevante y detonar, y detonar la importancia de proteger, en este caso, las estructuras metálicas de nuestro enemigo, que es el óxido, a través de procesos químicos, el proceso natural, la nitre, humedad, entre otros factores que pueden degradar prematuramente el acero. Y, pues, a través de estos trabajos significativos que la empresa desempeña, por el caso del tema de innovación operativa, les vamos a presentar a través de este artículo que son posibles beneficios que, a su vez, benefician a la comunidad, en ese caso, al sector doméstico, al sector industrial. Y, pues, inicio con una breve introducción, así como está estructurado del trabajo de investigación. En esta introducción, pues, podríamos hacer una pantalla donde ustedes podrán visualizar la importancia, la importancia de llevar a cabo este estudio relacionado a la protección anticorrosiva con el uso de los convertidores a través de la oxidación. donde estas pruebas realizadas en el laboratorio y en el sitio, en las instalaciones de la planta, en el patio, desde luego, tienden a visualizar, a través de fotografías, cómo estos inhibidores, etcétera. Estas sustancias pueden interactuar, actuar químicamente y lograr que ese espabonado, ese polvito café o óxido, oloróxido, como conocemos normalmente, que puede deteriorar la pieza a largo plazo, cuando ya, ya es una corrosión, de acuerdo a los niveles de corrosión y pueda afectar el desempeño del metal, del producto en una instalación, en una construcción, un proceso metamecánico. Y podrán confirmarlo a través de la parte cotidiana que uno puede visualizar en donde vamos, donde estamos en sitio, en trabajo, en escuela, en la ciudad, donde se pueden presentar manchas de óxido, a través de una reacción química, una reacción natural, y, pues, eso va a degradar. Entonces, a través de este experimento, en primera instancia, una empresa de protección anticorrosiva de servicios, descarbonizados por inmersión en caliente, metalización, almorrociado, aplicación de inhibidores y pinturas industriales, entre otros servicios como la normalizada en frío, pues, se tiene que innovar el servicio, dar alternativas, entre uno de ellos, pues, el uso de convertidores. Entonces, pero, aunque en el mercado se tienen varios tipos, varias marcas, el objetivo aquí es generar un convertidor propio de la empresa, una alternativa que beneficie ambas partes, incluso al cliente, y sobre todo que el propio cliente encuentre esas opciones, es esa curiosidad de preservar sus materiales, que, al final de cuentas, cuando un material ya está oxidado, pues, ya estamos buscando la opción de eliminarlo y ver otras alternativas, o dependiendo de las cosas, de nuestras formas de visualizar y de darle un uso mecánico o económico a los metales, a las placas metálicas. Dentro de la información, ustedes pueden, este, se encontraron varios estudios, varios estudios con el uso de inhibidores, con el uso de, en este caso, en la industria de la construcción, incluso de otros convertidores de óxidos que se están desarrollando en otras instituciones. que se han hecho en nuestro artículo y presenta una serie de párrafos, aquellos párrafos donde dan referencias de proyectos y estudios relacionados a nuestra forma de describir este experimento, realizados por personal de la empresa, especialmente por el área del laboratorio y personal de distintas de pretratamiento y de la organización. Dentro de la metodología, ustedes podrán, este, ver en cuatro aspectos, de acuerdo al método científico, tendríamos un estudio de oportunidades, es decir, ver esas oportunidades, además del negocio, pues, oportunidades de investigación, de compartir, de buscar, de detonar esa curiosidad, de ver qué otras opciones se pueden mejorar y, pues, eliminar esta, podemos decir, esta enfermedad natural de los aceros, que podría ser un cáncer incluso, viéndolo de esa forma, que va deteriorando poco a poco y debilitando, es como el enemigo silencioso en común, nuestro enemigo silencioso, que, además de ya afectar estéticamente nuestros productos, nuestras estructuras metálicas, pues, este, va deteriorando de forma natural y, pues, por lo tanto, está disminuyendo el desempeño, el desempeño mecánico, la resistencia, la dureza, entre otros factores químicos y mecánicos, físicos de cerebro. En donde, este, también se tienen inhibidores, como parte de los convertidores de óptido, posibles inhibidores, posibles, este, estudios anticorrosivos, que podrían, este, desarrollarse a través de, de, en este caso de estudio, este, como, este, químico, desde luego, de la base de la química, como lo interesante, la palabrita ahí, de la parte, de una, derivado de la química, la electroquímica, inclusive, incluso, en el desarrollo de proyectos electromecánicos. Entonces, ustedes podrían, este, identificar una serie de alternativas que nos permitan fomentar y desarrollar, en base al fomento de la cultura y de la protección anticorrosiva, de ver opciones de, de rescatar esos metales a un menor costo, en una alternativa más. Así como, la recolección de información, a través de fichas técnicas, en las instalaciones que realizó el personal, y, desde luego, el estudio experimental, donde indicamos en el artículo, los tiempos, los tiempos de duración del experimento, donde, a través de fotografía, damos evidencia, de cómo interactúa, de manera visual, cómo, cómo va cambiando, cómo va reaccionando, este convertidor en la superficie metálica, dándole una, una estética, dándole una, preservándolo, incluso, para detener, detener ahí, los posibles efectos negativos de la corrosión en el exterior, excesivo, incluso. Es en cuanto a nuestra metodología, utilizada, que se ha rescatado, del estudio, por lo, por el cual, uno, uno de los resultados, que se pueden considerar, que les había comentado, de las imágenes, de estas fotografías, que nos pueden ayudar, a desarrollar, el trabajo, y algunas referencias, que tenemos por aquí, y que se presentan, como resumen, del artículo. En esta, en esta parte, que les mencionaba, de las, imágenes, ahí pueden, visualizar, una lámina, de acero, en este caso, seccionadas, en parte, dependiendo, en algunos casos, lijó, una lija, o una esponja, se estuvo limpiando, en otros casos, ahí se dejó, el exceso de óxido, iniciando la operación, un día como hoy, a las, ocho de la mañana, como está indicado, y, si la segunda imagen, es la, la, la que indica, como, a las 16, 49 horas, del día siguiente, el día siguiente, todo el día de hoy, por ejemplo, y en el día siguiente, eh, incluso, durante una, en este periodo, estuvieron tomando fotografía, y esa sería, una de las últimas fotos, casi ya, a las 5 de la tarde, y el día siguiente, prácticamente, pues, sería, casi 24 horas, y, todo un día, en el cual, pueden visualizar, el comportamiento, de este convertidor, y, pues, cómo detiene, y, cómo convierte el óxido, en una superficie, como si estuviera, barnizado, como un barniz, una apariencia, una apariencia, nada más, identificar, después, una superficie, rugosa, áspera, tiendes a ser, una superficie, lisa, abrillantada, cuando, ustedes visualizan, en la fotografía, y, a su vez, este, como si, se hubiera barnizado, por estética, pero no, es como consecuencia, de este estudio, y, también, podríamos, indicar, posteriormente, como menciona, se menciona, en el artículo, eh, la empresa Cortes, como distribuidores, por parte, de Talisin, distribuye, estos productos, dentro de ellos, está el inhibidor, un convertidor, el óxido, también es un inhibidor, en este caso, aquí, lo pueden visualizar, de color, blanco, eh, no es transparente, es un color, blanco, espeso, incluso, y, de acuerdo a la ficha técnica, como se describe, en el artículo, y hace la referencia, podemos visualizar, cómo es la textura, proporcionado, por el corporativo, corte, eh, que se dedica, así como, de una serie, de inhibidores, como producto, como el, como el, removedor de óxido, o el convertidor de óxido, que en este caso, como el estudio, y podrán visualizar, algunos equipos, de laboratorio, equipo básico, y parte, de las evidencias, eh, como equipo, se proponen, otros equipos, también, como parte del, artículo, para, desarrollar, aunque participaron otras distancias o sectores que ha permitido, en este caso el sector educativo incluso, el área de investigación de la universidad, que se ha apoyado a la empresa para desarrollar, en su momento desarrolló este estudio. Y algunas fotografías de algunas piezas, estructuras metálicas manchadas, en este caso el color naranja podemos visualizarlo, color marrón o color caracito, dependiendo ahí de las circunstancias de la reacción o del medio ambiente, y el tipo de acero, la composición química del acero, que ahí podríamos visualizar algunas imágenes. Entonces, como conclusiones de esta investigación, se llevó a cabo el monitoreo de este estudio a través de fotografías, realizándose pruebas en el laboratorio, las muestras a través de placas de acero, y se ven algunas imágenes ahí de sustancias, del color de la sustancia de recubrimiento, que se utilizó ya casi, ya donde después de la aplicación, pues es lo que se tomó como evidencia el uso de esta sustancia, y pueden ver el color de este convertidor, la fórmula y las propiedades físicas, químicas, pues, o propiedades de derechos de autor. En este caso, con todos gustos, se les puede proporcionar, o alguna visita que puedan realizar con la empresa Metalesin, ubicada aquí en la ciudad industrial, Bruno Paglain, Puerto de Veracruz, con gusto se les puede dar información, ya sería la persona indicada, y nada hay que les podría dar mayor información sobre alguna prueba que requieran, o seguir con otros estudios, comparándolo con otros convertidores, y eso es como para detonar la importancia de cómo podríamos proteger al acero, protegerlo al acero de este enemigo común que tenemos, es la oxidación como resultado de la humedad, como menciona ahí en el artículo, la presencia de la humedad, la presencia de, en este caso, dependiendo de una zona costera, una zona industrial, ya sea de salitre, o en otro caso, de productos químicos, acidez que se pueda presentar en el ambiente, como la lluvia ácida, entre otras sustancias que, de una forma u otra, afectan nuestras estructuras metales. Y, pues, desde luego, la necesidad de ofrecer al mercado alternativas económicas, confiables, desde luego, de manera confiable, para realizar estas actividades de manera doméstica o industrial, desde luego, dependiendo de las necesidades de operación, o necesidades en el mercado, dependiendo del proyecto industrial. en el mercado. Posteriormente, se tienen algunas referencias que se han consultado desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista químico, de la velocidad de la corrosión, inclusive, o medir la velocidad de la corrosión, datos que proporcionan estos artículos, que pueden consultar, o la información que proporcionamos en el extenso. y también información de los beneficios de los inhibidores, como nos propone, en la primera referencia que se tiene por aquí, de los beneficios de los sistemas corrosivos de larga duración, por Metal y Sim, ahí pueden entrar al sitio web, y, pues, visualizar esos beneficios, de hecho, de la duración, la durabilidad, y sobre todo, lo que permita una estructura estética en un ámbito comercial o doméstico. En la parte, ahí, de la empresa Cortex, también, de los productos anticorrosivos, que pueden consultar los diferentes productos, dentro de ellos, está uno de ellos, convertido de óxido, que también se hicieron pruebas, ¿sí? Con la fórmula ahí que Metal y Sim ha desarrollado propiamente. Entonces, ahí ustedes pueden consultar esta información de algunos metales de 1018, 1045, 1020, de acuerdo a la norma ICI. Pueden consultar algunas de las referencias, y, pues, eso sería la investigación que, a través de este Congreso, proponemos para informar la importancia de proteger al acero con alternativas, podemos decir sencillas, de una forma o de alternativas económicas, pero, a su vez, innovadoras, innovadoras, ahí que a veces se tiene un buen servicio de protección anticorrosiva a través o inmersión en caliente, con la presencia del zinc o otros productos anticorrosivos y como pinturas industriales o inhibidores que también como consecuencia de la oxidación, pues, como dice, ser autosuficiente, ser una placa autosuficiente o que por sí mismo con el uso del propio óxido se protege, haciéndole una reacción propuesta por la empresa y con otros proveedores que hay en el mercado una serie de productos y, pues, agradecerle a la empresa por proporcionar la información y fomentar esta cultura de la protección anticorrosiva que permita asegurar en el mercado piezas a largo plazo en su desempeño metal-mecánico, en el desempeño industrial, en el desempeño en la construcción o en la en la en el desempeño de las artes o de la cultura relacionada al entorno de la innovación y la protección anticorrosiva y desde luego, pues, a los integrantes del cuerpo académico que apoyaron en el desarrollo del documento a través de la Universidad Veracruzana. Le agradezco su participación. Estamos abiertos a sus preguntas si requieren información o a comparar resultados, hacer nuevos experimentos o alguna visita a la planta para que conozcan el proceso y, pues, hacerles algunas muestras incluso y compararlas y, pues, ver estos cambios significativos innovadores incluso en la operación anticorrosiva en este caso desde luego de la empresa metal-sip. Entonces, agradezco su atención y que la pasen bien. Saludos. Hasta luego.